hola bienvenidos de nuevo hoy vamos a hacer un review de este lente que es un roquinón de 8 milímetros y es un fisheye este en especial es un roquinón para montura x solamente es para cámaras fujifil y viene en un color negro la caja que nos muestra bueno nos muestra varias especificaciones algunas de ellas vienen aquí y nos dice el tipo de montura el peso en la cámara que tenemos y la creo que también la distancia focal si también vienen las distancias focales bien en la otra parte de la caja nos muestra una infografía de cómo están compuestas las lentillas que están al interior del lente y bueno vamos a verlo y vamos a empezar con el unboxing abro aquí viene su primer empate y dentro podemos ver a lo que es el lente una bolsa protectora y los instructivos vamos a sacar primero los instructivos este es el instructivo donde nos muestra el parasol o como ustedes le quieran llamar en este caso es uno de tulipán nos muestra aquí el tipo de montura y el anillo de enfoque que viene en número 4 y es este y este que es el anillo de apertura ahorita los vamos a ver en el lente este es un certificado de calidad por parte de rock y no ahora sí vamos a sacar el lente el lente viene envuelto en una bolsita de plástico y aquí está el lente roquinón vamos a hacer aquí vemos también la funda que les digo que está muy bonita está muy acolchonada se ve de buen material vamos a guardar esto para no perderlo este es el lente roquinón ojo de pez esta es la tapa superior y esta es la tapa que va hacia la parte del cuerpo aquí podemos ver que viene una equis esto es porque es para cámaras fuji es montura x eso es lo que significa de este lado quitamos la tapa y aquí vamos a poder ver algunas otras especificaciones del lente entre ellas la apertura la montura la marca es un ojo de pez y lo vemos vemos cómo se ve el cristal no existen filtros para este tipo de lentes no hay entonces por eso es que trae incorporado este para sol de tipo tulipán y de este lado el primer anillo es el anillo de enfoque que a la vez es el de distancias focales que distancias focales tenemos con este lente bueno tenemos lo que es la 1 que significa un metro porque se me llena en metros tenemos 60 centímetros 45 centímetros 35 centímetros y 30 centímetros también tenemos lo que es el enfoque infinito como lo podemos ver ahí también viene el anillo de aperturas este anillo de apertura a mí me encantó porque se siente como hace el clic cuando estás con el lente conectado a la cámara bueno la tapa se coloca de esta manera donde están más grandes las partes más grandes del parasol tienen que embonar con esta parte del de la tapa que para que no quede floja para que no se suelte entonces presionamos y colocamos y así queda la tapa del rock y no si lo volteamos no se va a caer y de este lado desenroscamos para ver que no hay ningún tipo de conector entonces como no hay ningún tipo de conector no nos va a detectar la cámara que el lente estamos utilizando por lo que nosotros vamos a tener que ajustar la fuji para disparar sin lente y además tenemos que ajustar pues la distancia focal cerramos y les cuento que este lente yo lo estoy usando para hacer algunos vídeos para hacer algunas fotografías y me ha resultado muy bien montarlo en la cámara x a 5 que tiene un detector facial en el modo autodisparo para cuando salgo de viaje en las selfies ya son mucho más fáciles de hacer con este lente quizás en mi instagram ya han visto alguna de las fotos y bueno yo se los recomiendo mucho yo lo compré a través de amazon estaba en oferta y pues la verdad es un lente muy útil tanto su apertura sus aperturas que van desde 2.8 hasta el 22 aunque déjenme decirle que en un lente que es ojo de pez las aperturas mínimas no son tan reconocibles al ojo humano pero bueno eso es lo que yo les puedo contar sobre este lente que he utilizado con fuji y bueno les agradezco que hayan visto este pequeño review nos vemos en el siguiente y recuerden que pueden comprar este rocino